Hola a todas y a todas, esta semana voy a hablarles de la relación de la madre y la salud mental. La relación con la madre puede tener un impacto profundo y duradero en la salud mental de una persona. Esta relación puede influir en diferentes aspectos de la salud mental, tanto positiva como negativamente. Una relación positiva y afectuosa con la mamá, especialmente en los primeros años de vida, fomenta un sentido de seguridad y autoestima. Esto puede ayudar a desarrollar una base sólida para el manejo de emociones y la relación con otros. Una relación inestable o negativa puede llevar a la inseguridad emocional. Los niños pueden desarrollar dificultades en la regulación de sus emociones y en la capacidad de confiar en los demás. La validación y el apoyo constante por parte de la mamá contribuye a una autoestima saludable. La alabanza y el afecto ayudan a construir una autoimagen positiva y una percepción de valía personal. Las madres a menudo sirven como modelos de cómo manejar las emociones. Una madre que demuestra habilidades efectivas de regulación emocional puede enseñar a su hijo a manejar sus propias emociones de manera saludable. Una relación madre-hijo positiva fomenta habilidades sociales saludables, como la empatía, la comunicación efectiva y la capacidad de establecer relaciones saludables con los demás. Un apoyo sólido de la mamá en momentos de estrés o dificultades puede aumentar la resiliencia y la capacidad para enfrentar desafíos. El impacto en la salud mental a largo plazo de la relación materna positiva puede actuar como un factor protector contra el desarrollo de trastornos mentales, proporcionando una base de seguridad y apoyo. Las experiencias negativas persistentes con la mamá, como el abuso emocional o la negligencia, aumentan el riesgo de desarrollar trastornos mentales como la ansiedad, la depresión y los trastornos de personalidad. Una relación saludable y de apoyo con la mamá puede ser fundamental para el desarrollo de una salud mental positiva y equilibrada, mientras que los problemas en esta relación tienen efectos duraderos y profundos en el bienestar emocional.